Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 4 Plena confianza en el Señor Del maestro de coro con instrumentos de cuerda, Salmo de David Dios y Defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que sólo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues Tú, Señor, me haces vivir confiado. Tú, Señor, me haces vivir confiado. Tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira esta meditación se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24. El Señor dice que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se enorgullezca el sabio de ser sabio, de saber que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Es palabra de Dios. Este texto del libro del profeta Jeremías contiene a mi entender uno de los pasajes más duros del Antiguo Testamento referidos a la nación de Israel. Se trata del relato del proceso de su decadencia como consecuencia del abandono de la dirección de Dios en la construcción de su identidad y praxis cotidiana. Los versículos anteriores a estos que dan base a la reflexión son un constante lamento por la indiferencia de Israel hacia la voluntad de Dios. Yo le invito a leer posteriormente el capítulo 9 completo para entender mejor el contexto del mensaje de Jeremías. A mí me sucedió al leer que vi reflejado el presente de muchas naciones del mundo en esta profecía que tiene más de 2.600 años desde que fue proclamada en el contexto de la historia antigua de Israel. En el sentido que hay un padrón en la historia de las naciones que se repite y tiene que ver con el hecho de que cada cierto tiempo nos vemos envueltos en crisis que dejan mucho que lamentar. Crisis que podrían evitarse si se pusiera por delante de las relaciones internas de un país, por ejemplo, el amor fraternal, que es lo que en definitiva proclama la palabra de Dios. La práctica del amor fraterno fortalece las bases de cualquier nación del mundo en cualquier momento de la historia y le permite salir adelante frente a cualquier situación conflictiva. Entiendo que una nación es como una familia en la que conviven diferentes integrantes, con diferentes puntos de vista, con diferentes intereses y formas de ser. Una familia sana vive sus similitudes y diferencias con respeto y amor, generando espacios de diálogo y encuentros reales, sin cerrar a priori las posibilidades de comprensión, de aceptación y encuentro cuando surgen los conflictos. Ante la falta de amor fraterno entre sus hermanos, Jeremías escribe en el nombre de Dios. Ojalá tuviera yo en el desierto un lugar donde vivir para irme lejos de mi pueblo, porque todos han sido infieles. En su perspectiva, el hecho de que Dios quiera alejarse del destino de su pueblo es señal que cualquier posibilidad de encuentro se desvanezca. Pues al retirarse Dios se retira la sabiduría que permite hallar caminos de encuentro y reconstrucción. En el texto se nos invita a acercar a Dios a nuestra experiencia individual y colectiva. A considerarlo como un amigo del cual podemos enorgullecernos profundamente. Un amigo del cual consideramos su sabiduría al momento de evaluar nuestras acciones. Frente a quien podemos reconocer nuestros errores y no tener vergüenza de presentarnos tal como somos. Considerar a Dios como un amigo que con su sabiduría ayudará a reconstruir nuestros valores, nuestra autoestima y nuestro andar, si es necesario. Este amigo se hace presente de manera concreta cuando buscamos comportarnos rectamente, cuando abandonamos nuestra hipocresía, nuestras incoherencias, cuando dejamos de lado la soberbia y el egocentrismo. Actuar con rectitud implica en honestidad y en humildad frente al prójimo y frente a la propia conciencia. Ser tan severos con nosotros mismos como lo somos con los demás. La presencia de Dios se vuelve real en nuestras vidas cuando buscamos la justicia entre los seres humanos. Una justicia sin intereses. Una justicia que vea la realidad humana. Cuando emitimos juicios al respecto de otros, recordar que el Señor también nos juzgará. Y que seremos medidos con la misma vara con la que medimos. Entender que buscar la justicia de Dios significa que cada uno debe actuar de acuerdo a esa justicia. Agradar y acercar a Dios a nuestra vida significa poner en práctica su amor, el amor fraterno. Significa realizar el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como si éste fuese otro yo. Amar fraternalmente, sin hacer diferencias. Amar fraternalmente, sin discriminar, abriendo caminos de diálogo y encuentro entre todos los seres humanos sin exclusión. Esto implica en dejar de lado ideologías y prejuicios. Implica en estar abiertos a un diálogo real, cuyo objetivo sea evidenciar el amor de Dios por sobre todas las cosas. Tal como se enseña en la parábola del buen samaritano. El camino que nos aguarda como especie, como sociedad, como país, pasa por nuestras opciones personales. Pidamos a Dios constantemente para que éstas incluyan el amor por el cual Jesús de Nazaret entregó su vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros, y tenga de nosotros misericordia. Que vuelva el Señor su rostro a nosotros, y nos conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.